Un típico lugar japonés, pero antiguo, bien del interior del país. Nada que ver con Tokio, ¿no? Es muy distinto a la gran ciudad. Vos te reverencias todo el tiempo. Yo todo el tiempo porque me pego contra todo. Y acá te podés vestir como se vestían en el año 800 y con esta vestimenta típica vamos a recorrer este lugar sagrado. Y vuelvo a ser la tonta que se amolda tu rutina La que te espera mientras te cocina Que se pone contenta si te ve Y si no también Y sin querer Todo lo que juré jamás volverá Se está desarmando. Muy bien. ¡Gimena! 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 ¡Arigato! ¡Arigato! Miren qué bonitos están. ¡Ay, qué divino! Protegida contra los mosquitos. Yo estoy con el mosquitero y vos estás con, bueno, con otra protección. Estás basura, me pusieron la cabeza. Pero no, la verdad que son muy lindos. Tampoco me están entrando muy bien las sandalias. Me queda, ¿ves? La mitad del pie me queda afuera. Porque calzó 45. Yo soy de calce grande. Por todos los lados. ¡De piedra! El tema es que ahora tenemos que subir 630 escalones por este bosque para llegar al... Tico, como de piedra muy antigua. Todo esto para llegar a la catarata más grande de todo Japón, donde están los templos sagrados. Y la catarata también es sagrada porque hay un dragón muy especial que lo van a conocer ahora. Esta es una de las zonas más lindas de Japón. Todo verde. El bosque es hermoso. Y vamos avanzando de a poquito como si estuviéramos en un viaje en el tiempo. Como si fueran los años... ¡Uy! ¡No! Se me patira el pie con la hojota esta. Porque son como de madera. Como dos. Vamos por 620. Nos quedan 10 escalones más. Esto es agotador. Más difícil es. Me corre agua abajo de este traje que hay que devolverlo. Yo les aviso que si ustedes vienen para acá, para Aguacayama, no alquilen el traje verde porque queda con un olor a chivo esto. Miren lo que es este lugar. El paisaje. Miren lo que es esa montaña. Esta es la puerta donde hay que hacer la reverencia al entrar. Así que vamos a hacer la reverencia. Estamos en las puertas de Kumano. Este es el año del perro y es justamente mi año. Yo soy perro. Cada año van dibujando el año que tiene que ver con el animal que corresponde, ¿no? Y este templo fue construido en el año 36 antes de Cristo. O sea, tiene muchísimo tiempo. Impresionante. Entre el siglo XI y el siglo XIV venían los emperadores y solamente la nobleza porque este lugar, estar acá, te purificaba el alma. Pero después, entre el siglo XIV y el siglo XVI empezó a venir la gente ya más común. Cualquiera como nosotros. Este es el lugar donde uno viene a purificarse y a lavarse las manos. El agua viene de la catarata. Pasa por este dragón y sale por su boca. Si vos tocás el agua que sale de la boca del dragón, te da longevidad. Eso es lo que dicen. Y vos sos muy joven, pero en mi caso ya es necesario. Sí, sí, sí. Impurificables. Bueno, nos está diciendo que tendríamos que quedarnos un par de horas más para purificarnos en nuestro canal.